El Calentón de Herrera El Calentón de Herrera El Calentón de Herrera El Calentón de Herrera Porque primero tú eres artista, después te metiste al productor. Exacto. Ok. Por ahí fue que comenzó la cosa, que yo comenzaba a apoyar mi tema y eso. Mi productor en ese momento era Piquete, Piquete Opaca. Sí, yo trabajaba con él, hubo ahí. Él me permitía grabar en su estudio y yo iba y metía mano con los míos, ¿me entiendes? Cuando tú decides ya dedicarte a lo que es producir, ¿cómo tonalizaste esa parte? Entonces, dejar la música y ponerte a producir a lo artista mejor. Bueno, yo... ¿Tuviste una decepción ahí en la música? Te dijeron, tú no vas a paparte, y te quillaste, tumbaste eso. ¿O eso fue decisión propia tuya? Eso fue una decisión de mí, en verdad. Yo, como joven, quería josear, tú sabes, para mantener mi casa, para ayudarme a mí, tú sabes todo eso. Y lo que hice fue que me puse miedo, pues yo soy productor también. Ok. Déjame yo comenzar por ahí. Y fui conociendo a los muchachos, a la familia 420 que está en la casa. Sí, sí, sí. Están calientes, pero son míos también. Sí. Y yo tanto, yo tanto. Sí, sí, sí. La familia, eso es... Gantería, pero es música. Gantería y música. ¿Cómo, cómo hace el boom, te voy a destacar más, cómo, 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 cómo hace el boom de tú penetrar, te vemos con Don Gatti, ¿no? Don Gatti. Don Gatti, te vemos que está produciendo, te vemos con Ángel en Dios. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú llegas a esa parte, a meter mano ahí? Bueno, mi primera canción que se pegó en realidad fue La Trucha. La Trucha. Don Gatti, yo lo conocí por día. Ok, ok, ok. Porque ya, 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 ya tú estabas trabajando, ya, ya los temas que tú has hecho, no solamente con los que están ahora, sino que ya tú vienes tiempo trabajando con... Y claro, yo con Villamaria tengo mucho rato trabajando, y eso. Ok, ok, ok. Eh, yo fui conociendo a los muchachos uno a uno, con Don Gatti fue el primer tema que se me pegó. Ok. Pero antes de eso yo había colaborado en el Billy Bo, con Piquete, y eso, y J-1, y por ahí se fue, ese en realidad sí fue el primero, pero, eh, ya como solo, productor solo, productor solo, ese. Ese, ese, ese. Y de ahí... Después de ahí, ya, ¿cuántos temas ya tú tienes que le has producido a la gente? Muchos, en verdad. Son bastantes. Son muchos, son muchos, son muchos. Pero... De la serie de mucho tiempo, pero yo le he hecho... De, 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 de lo que... ¿Te han puesto que un relajo? Hagamos la canción y después duran un año sin pasar por ahí, están puestos los tigres. Uhhh, te pueden acotar porque tú te acotas tarde, trabajando. Claro, claro, muchísimo, en verdad lo hacen, pero yo le chanceo. Pero tú no me puedes tirar tres pa'lante, dos pa'lante, ¿no, muchachos? Eso, nada, eso, nada. Eso estamos en amor y paz. Amor y paz. Tienen que, tienen que... Tienen que ser responsables, porque en verdad yo me paso a veces un poco de charlatán, pero tienen que ser responsables conmigo, porque si yo termino, yo duro un rato heavy, eso es musa y de todo que yo estoy gastando, para que ustedes queden psicópatas. Entonces... Claro, claro. Tienen que valorar eso y pagame, por favor. Claro. Sí. Tú sabes que yo he escuchado, y lo escuché a... Ayer, cuando subiste el tema de Ángel Dios. Se dejaron ver, ¿qué significa se dejaron ver? Veo también muchos muchachos por allá, que ellos se dejan ver, aquí mismo... Que lo vi, un tema que está grabado contigo, y yo, ¿se dejaron ver? Yo, ¿qué es lo que se dejaron ver? ¿Y qué fue? Se los dejaron ver. Pero, ¿qué es lo que se dejaron ver? Si tú no puedes decir. Oh, pero la palabra lo dices, esa frase está clara. Oh, pero hay mucha gente que, digamos usted, están quizás... No, no, pero no me dejo ver, o dime, dímelo al grano. No importa que esto es el calentón de Herrera, que aquí hay fuego, olvídate de eso. ¿Quién fue que se dejó ver? Pum, claro, que ellos saben. Sí, están dejando ver, pero estamos en música, tranquilos. Hay mucha gente que se dejan ver todos los días. Ya, ok, ok. Ah, ¿por eso se dejaron ver, ok? Ah, que vi a fulano ayer. Ah, pues yo pensaba que otra... No, no, no. Yo pensaba que otra vaina, eh. Se les dejó ver la careta que tienen. Ok, la careta ya, pero del bloque o qué? De todos los lados. Hay gente que conoce todo para donde sea y ven a unos raros y yo no... Dímelo, pues yo no te conozco como anito porque tú eres así conmigo. El día, ahora... Bueno, vamos a ver ya. Tú sabes que las redes sociales están un poco picantes con la captura de honguito. ¿Cuál es tu opinión sobre ese caso de honguito para ti? Te ha dicho que, me imagino que tú lo has topado mucho. Sí. Y que no hay la importancia de saber si en algún momento tú le ibas a grabar un tema o lo que sea. Sí, en realidad te llamamos algo cuadrado, pero nunca lo hicimos. Ok. Pero, ¿qué yo puedo decir sobre él? En verdad, la justicia que se acercan sobre eso. Si él hizo algo mal, digamos que lamentablemente ellos son los que se encargan de eso. Ok. Para eso está la justicia. Ok, la justicia. Tal vez también el caso del lápiz, que lanzó su candidatura a presidente. ¿Qué tú puedes opinar de eso, del lápiz lanzándose al presidente de este país? No, el lápiz, el lápiz es una persona culta, él puede hacer de todo, en verdad. Yo no sabía sobre eso, pero él puede hacer de todo porque en verdad es inteligente y yo sé que puede hacerlo bien en ese puesto. No, no, tú sabes que te pregunto porque tú estás en género y yo sé que tú no has sabido la noticia porque te vemos que estás trabajando, tú un tipo que para trabajando en lo tuyo, lo que es la música. Incluso vemos que él no tiene muchas fotos tampoco, ni vemos esa garabía en las redes sociales, siempre te vemos eso, viendo los temas, los temas, los temas. Tú estás enfocado en los temas. En música, en verdad yo estoy un poco loco con eso porque es un día entero, 24-7 en música, ¿me entiendes? Pero en las redes no me gusta hacer mucho paquete ni nada de eso porque tú no estás logrando muchas cosas y hay mucha gente que venga para hacer cosas malas. Después de tú grabarles a Ángel Dios, a un par de mayores que se están pegando, ¿cómo subió el precio? ¿Está igual o tú subiste un poco mejor, tú un poco más? Porque ese tema que tú grababas, ese tema está duro, yo lo escuché, está durísimo, un tema limpio y toda la vaina, está durísimo. Yo ya te lo grabé ahí, lo tengo ahí, a más lo escucho, oye, pero va a ser duro, duro. Ponle cositas, en verdad, tenemos que ponerle cosas psicópatas. Pero el precio, en realidad sigue siendo como quien es el mismo, tú sabes que uno sube un poquito cuando uno adquiere cualquier cosita, cualquier equipo para que quede mejor, tú sabes, pero por el sonido no, en verdad. Siempre yo lo he tenido en el mismo lado, desde que yo comencé a trabajar en producción, yo siempre he tenido el mismo precio. Ok, ok. Siempre lo valoré en mi música, obviamente, en el pano, dije que yo, dije que después lo subí, que sí o qué. Te voy a hacer varias preguntas picantes, porque tú sabes que tú el calentón de Herrera. Claro, dígale. De lo que tú le grabaste y están pegados, ¿te han tirado para grabar? Te han llamado, fulano, vamos al mar para grabar otro tema. Repíteme la pregunta, por favor. De lo que están pegados del bloque, ¿te han tirado para grabar un tema? Te han llamado, fulano, ponme en lista, ¿cómo es otro tema para tu viento? Oh, claro. Siempre uno, con todo el que yo he trabajado, se ha quedado con ganas de trabajar más. Y yo también me he quedado con ganas de trabajar con ellos, porque siempre hacemos vibra bien. Porque yo no, cuando yo voy a hacerte una gente al estudio, tienen que primero darme buena vida. Ok. ¿A quién tú no le grabarías en tu bloque? Que tú dices, no, a ese no le grabo ni loco. Me puede traer de todo y no le grabo. ¿De mi bloque? De tu bloque, sí. Que te, que, uh, que tú estabas, que, no, a ese no le grabo. Se me puede dar 50 mil, no le grabo. Y tiene deseo de que tú grabes porque quiere pegarse. Ya, no se me ha acercado alguien así, que yo diga, no, yo no lo voy a grabar. Tú sabes, porque es un día que tú no sabes, porque dime, tú sabes que tú no vas a grabar, porque somos humanos todos. Pero que no se me, o sea, yo... Porque yo, ah, yo tengo gente aquí que no lo guarda aquí el programa, gente de Jera que yo no lo voy a invitar al programa. No, no, claro, pero yo no tengo... Entiendes, pero eso no es nada, porque dime, ahora... Para serles sinceros, yo no tengo ahora mismo en la cabeza esa persona pendiente así de que yo no quiero grabar con esa persona, porque tú sabes, hay oportunidad para todo el mundo. En algún momento, si ahora mismo no puedo grabar con esa persona, es por algo que no se puede, pero yo sé que en algún momento se va a poder. Ya, no, está bien, está bien. La ley que el Senado aprobó de los temas insinuando la droga a un salario de 150 mil pesos, ¿cuál sería tu opinión sobre eso? Tú que eres productor, que hay muchos muchachos que van allá, que pásame el bate, pón la vaina, pón la vaina, y se van ahí, se van ahí en música. ¿Qué te opina para ti esa ley ahora que aprobó el Senado? Bueno, yo pienso que en la música no es necesario hablar de ese tipo de cosas, pero la libre presión existe y que todo el que quiera hablar puede decir lo que quiera, ¿me entiendes? Pienso que así, eso no soluciona nada, en verdad, en el mundo yo creo que eso no va a solucionar nada, porque tú no, tú dejes de decir algo, ya de que se va a cambiar algo, no va a ser natura, una sola persona, si lo hace un millón de gente, tampoco creo que haga nada, porque dime tú, la violencia, la violencia, eso está ahí. No, no, claro, eso está ahí, no, porque tú sabes que realmente, yo ni estoy a favor ni estoy en contra de la ley. Exacto, me quedo tan bien. Exacto, pero realmente, realmente está bien que tú en una de las canciones tú puedas mencionarlo una sola vez, pero tú sabes que hay canciones que lo mencionas son diez veces. Claro, claro. Tú grabas un tema, entonces, está bien que la gente, que todo el mundo sea bajo el mundo, lo que sea, pero a veces niños que no saben de eso, y oye, y se oyen esas músicas, eso es mi entender. Ahora, que le quiera consumir, como si yo no estoy en contra ni a favor. No, claro. Yo, pero yo entiendo que deben ellos de que, de que no era exactamente, porque en la primera baja, tú puedes mencionar, yo me voy, pero ya la tercera baja, suelta eso. Yo creo que tiene que ser un poco flexible con eso. Sí, porque hay música, porque el alfa dice, la partita, pero el alfa tampoco no saca un tema todavía que va a meter partillas. No, porque, mira, ahí está un ejemplo, el alfa, él da un ejemplo, la gente nunca ha visto al alfa en nada, y él puede decir lo que él quiere en sus canciones, porque eso no dice, no termina la mentira. También, 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 también puede ser así, también puede ser así. Sígui, ahora mismo, ¿cómo tú ves el género urbano? ¿Qué deben de hacer los jóvenes para poder pegarse ahora mismo? Ahora dicen que va a bajar para la 42. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Lo primero que tienen que hacer es las letras, que tengan sentido, tener buen ritmo y buena calidad, ¿me entiendes? Entonces, lo otro es diligencia ya, si tú quieres la 42, si tú quieres hacerlo por Instagram, si lo quieres hacer por donde quieras, pero lo primero es hacer la música bien y respetar la música, porque hay gente que quiere hacer las cosas lo loco. Sí, está loco, está loco. Cuando está en el estudio tiene que respetar hasta las vibras, hasta todas las musas, porque es que por una canción de otra gente se te va para otro lado, la vagina, por lo que sea que tú hagas, tiene que respetar, para que quede bien y perdese el peso. El talento que quiere hablar contigo tiene que ser disciplinado, por ejemplo, que vaya a grabar, que sea enfocado en eso, en grabar y en hacerlo bien, porque en realidad es la música por eso que es música, porque suena bien, ¿me entiendes? Si suena bien, si suena bien, no se pega, entonces tiene que sonar bien para que se pegue. Claro, para que se pegue, se pegue. Tú sabes que nosotros hemos dado seguimiento de tu trabajo y nosotros nos sentimos realmente que está dando un apoyo a lo que es el género urbano del país. Te está destacando más, nos contaste que primero era músico, pero cantante. Después dijiste, bueno, músico está todo, pero dame yo mejor el tema a producir, a producir mejor, que voy a coger mi sonido como quiera, voy a tener el sonido como quiera, produciendo siendo artista. Entonces, ya que tú tienes ya una trayectoria para nosotros, nosotros queremos darle un reconocimiento sobre el Calentón de Herrera, por el aporte que te ha hecho al género urbano del país. Ahí está, Antonio Isidro. Muchas gracias, muchas gracias. Con su gran aporte al género urbano del país. Usted está aportando. ¿Dónde va? ¿Dónde va? La gente que está en el live. Está aportando la música y ya usted parte de lo que es el género urbano del país. Y nosotros, el Calentón de Herrera le conoce de trabajo y sigue atiando para adelante. Y sabemos que usted va a ser un talento, se puede decir mejor que Leo, porque la gente se va poniendo viejo, ya la gente va degastando. Claro, el de gaste, el de gaste, no, el de gaste, el de gaste sí, este líder. Claro, no, claro. El de gaste sí, porque es nada para siempre. No, claro, pero en realidad de Yankee se está retirando ya. Sí, sí, porque. Porque ya le hizo lo que él quería hacer. Ahorita Leo, ya Leo, ya Leo se busca su, ya no le dé paso, ya no le va a dar para eso. Ya, él se va a quitar en algún momento, pero por ahora él está floreciendo. Claro, 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 y usted va para allá, se ha dividido el tiempo, se sigue trabajando y los resultados están ahí. Exacto, y seguimos trabajando y viene el resultado. Exacto, si los resultados están ahí, eso quiere decir que la vuelta va a seguir parando. Amén, amén, así es. Algo que no sepa tu público, la gente tuya que te rodea, la gente que trabaja contigo, tus actitudes sobre las grabaciones, un recuento ahí, tú sabes. Algo que no tiene que superar la gente. No podemos hablar de que se dejaron ver, porque ya es un bobo. Para que pongan a uno mejor. Bueno, que yo le puedo decir a la gente. Pero Pichón, Pichón el jueves, Pichón me va a decir qué es lo que. Pichón me va a decir qué es lo que, me tiene que decir qué es lo que, porque Pichón lo dije también, y el líder aquí lo dije también, se dejaron ver la canción, pero dale, dale también. Ellos están todos, ya saben que es lo que, se están dejando ver todo el tiempo. Se están dejando ver todo el tiempo. Antoine en la casa, 420. Dale, dale ahí. Algo que me gustaría que la gente supiera, en realidad no voy a hablar algo de que el personal de mí, pero me gustaría que todo el que me rodea supieran que es la música, como se toma mucho tiempo, uno para un poco estresado, y que tienen que llevar a uno suave con eso, en verdad, porque con un estrés en la cabeza no se traba música, y díganme ustedes, ustedes quieren que quede bien la cosa. Entonces, la gente mía no se queden conmigo cuando yo estoy desconectado. Que yo estoy, ya tú sabes. ¿Cómo tú ves el género de Villamaría en estos momentos? Ahora mismo, porque tú sabes que Villamaría siempre ha estado prendido, pero ahora los menores la están prendiendo más ahora. ¿Cómo tú ves el género de Villamaría en estos momentos? Sácame cinco jóvenes que tú les ves el futuro en la música, que tú dices, estos cinco se van a pegar el año que viene. Oh, válvaro, sí. Juegatela ahí, cinco. Todos se van a pegar porque están cinco para todos. Los cuatro bandenderos están duros todos. Sí, están duros todos, pero dime cinco. Olvídate de los que están duros todos. Dime que te miren a curar. Sí, como todos, pero ahí está, Oye, Pichón, ahí está Ginelli. Ginelli, ya. Esos están prendidos. Bando, faltan tres, faltan tres, faltan tres. Están duridos, yo les puedo mencionar a todos. Mira, no se maquillen el que se me olvide, mira, se va a pegar el blanco 18, se va a pegar todo el mundo, todos, todos. No, pero no, hombre. Todo el mundo. Porque todos se van a pegar. Momo Blas, todo el mundo se va a pegar. Tú tienes que ser. La gente que ha trabajado conmigo, yo trabajo con ellos porque sé que se van a pegar. Sí, pero tú tienes que ser objetivos. Sí. Son cinco. Pero yo les he dicho como diez. Sí, porque no, pero no, son cinco. Yo no diez, son cinco. Porque, por ejemplo, yo subí una publicación en el 2021, ¿verdad? De diez, ¿no, verdad? De lo que se podían meter. De eso ya más se metió uno y fue de ácido. ¿De lo que mencionaron? De lo que yo mencioné en el 2021. De los diez que se podían, en este año se podía meter. De los diez que yo mencioné, uno solamente fue que dio la cara. Entonces, hay que ser objetivos. Tú mencionas cinco y de esas que lo que tú no mencionaste, están metidos porque yo no mencioné. Y hay muchos metidos que yo no mencioné. No me entiendes. Son los chicos míos que están. No, está bien, está bien. Hay muchos, en verdad, hay muchos. Se me van a caer papá ahora mismo, pero hay muchos que hablamos casi todos los días. Ahí está la maculada también, que es mío que la está prendiendo por ahí. Está mucha gente. Mira, está el loco mío. Se va a hacer un tema en estos días. Cuatro ventas también. La mente se me borró, pero dale con la boca, dale con la boca. No, 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 no. Tú sabes que ahora mismo se está viviendo una delincuencia, ¿no, verdad? Fuertemente, que antes no se veía. Ahora te tragan en jipeta. Bueno, bueno. Soy claro, soy suyo, líder. Escúcheme que no lo había dicho. Motores andan en cinco, motores atracando. ¿Qué, como joven, qué tú crees que debe de pasar en este país para que se pueda resolver eso? Bueno. Sí. Una sugerencia ahí. No han podido desde los tiempos de escrito y vainas. Sí, digamos usted. No vamos a poder. Es lo que tienen que, digamos usted, la policía hacer su trabajo y los delincuentes, no sé, tranquilizarse. ¿Cómo que el presidente dijo que no dejen tranquilo? Déjenlo tranquilo, no un mandado. El hijo mío, mira, deja gente tranquila. Dejen, déjenme tranquila ahí. Es bobo, mire. Hay que salir aquí. No, es que si fuéramos en PRD nada más. Pero es que hay muchas cosas que la gente se enfocan aquí y se están volviendo locos. Dicen, no, deja la delincuencia. En verdad, en el mundo entero la delincuencia está fea. Sí, pero está fea la delincuencia. La violencia, todo. Pero cuando tú ves a la gente tracando jeepers, eso no son de aquí, no son dominicanos. Porque el dominicano traca así. Es cómico, hay muchas películas. Sí, muchas películas, muchas vainas. No, que también han venido muchos extranjeros de muchas partes también. Hay mucha gente que también que han cumplido condenas en Estados Unidos. Llegan aquí preparados. Y como aquí no hay mucha ley que lo pueda trancar ellos, hacen y deshacen. Singer, te preguntamos, ¿cómo tú ves el género de Villa María? Oh, bello, bellísimo, en verdad. Usted está viendo que en realidad casi todas las cosas que los proyectos míos siempre son de Villa María, Capotillo. Entonces, están prendidos esos barrios. ¿Cómo tú te llevabas con, antes, tú conociste a Braulio antes de estar pegado? Claro, Braulio está todo, en verdad. Braulio grababa con Piquete desde su inicio. ¿Y nunca grabó contigo, nunca? No, porque en esos tiempos yo lo que podía vamos a colaborar en canciones, yo grabando. Porque en esos tiempos yo lo que podía estar en el estudio ahí. Y si Piquete no podía grabar yo montarle su voz, ¿me entiendes? Ok. Pero yo nunca llegué a cenar porque no era mi interés en el momento. Ok, no, tú me. ¿Tú crees que el artista cuando le llega la fama cambia? Sí, claro. Cambia, cambia de aspecto, cambia de grabación, cambia de tirarte, cambia de... La verdad es difícil porque, mira, les voy a hacer un ejemplo de mí. Yo no he cambiado con nadie, un ejemplo, yo sigo siendo el mismo. Pero hay un ejemplo, personas que pueden verlo de otra manera, que yo no tenga tiempo y dicen mierda, te estás arrogantísimo, lo que sea. Y no es así, entonces, es dependiendo de cómo lo vea la persona. Ok. Pero sí cambia, mucha gente cambia porque son gente que no tienen el cerebro bien, ¿me entiendes? Pero bien, sí. Porque hay un ejemplo de tinaje y felicidad porque ahí es lo que la gente hace la cosa como quiera. Hay delincuencia quizás porque se sale de la mano, pero ahí lo que hay es felicidad y fiesta. Felicidad y fiesta. Porque hay gente haciendo de todo ahí. No, imagínate. Ahí se vale todo. Claro, la gente mía de la 42 que están activos. No sé que tú sabes que nosotros te agradecemos. El combo, el rey, todo el mundo. Te agradecemos, un aplauso. Así que, señor, gracias por venir al Calentón de Herrera. Esperemos seguir dando seguimiento. Sabes que esta es su casa. Y estamos aquí activos. Siempre la puerta abierta de uno aportar los proyectos. Y tenemos a Pichón, aquí lo vamos a tener el jueves. El COVID. Yo espero que venga que no se le presente un video por ahí, una vaina. Tiene que asistir, tiene que asistir. Bueno, no lo quemo aquí. Pongo una foto, pongo una foto ahí. Y hago el programa con él ahí en vivo. Claro, Lichuti. Pongo una foto al lado ahí. De una vez, todo ahí. Pra, pra, mancha de gas. Un consejo a esos jóvenes, un consejo a esos jóvenes de talento. Y a toda la juventud de nuestro país. Que sigan trabajando y que, digamos ustedes, la música en realidad no es para todo el mundo. Ustedes se dan cuenta, cuando usted grabe el primer tema y no le guste mucho así, usted puede hacer otro. Pero si usted se da cuenta que no lo haga porque va a saturar a todo el mundo. Es verdad. Pero sigan sus sueños y no se detengan. Entonces, ya que tú me dijiste eso, una gente que, por ejemplo, que va a llegar a algún tema y no te gusta. Yo no le voy a dar con la contrada, con algo que es ficticio, ¿me entiendes? Si usted sabe que usted no da para la música, usted se dedica a otra cosa porque para eso está el video, hay muchas cosas, ¿me entiendes? Y tú te vas a afundir, si tú ves que tú no tienes la pena y sigue más para allá, tú te vas a afundir. Entonces, es mejor hacer la cosa correctamente y dedícate a otra cosa. Pero siempre hay un buen futuro para todos, no hay que ir a la delincuencia ni nada de eso. No, bueno, señores, ahí estaba nuestro invitado de hoy. Gracias por estar la gente de Villa María, la familia 420, faltó el más tío de las redes. ¿Cómo se llama? 31. Antoán, Antoán, amigo personal. Antoán, está frío, está activo, está activo. ¿Cuándo tú le ha grabado el tema, el loco? Cuando él diga. Me dice que ya tengo el tema ahí, pero dale el tema. Deja a esa mujer que te suelta en banda por un par de meses para que tú te... No, 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 no. El tipo está enamorado ahora porque ahora es el que es Romeo ahora. No, pero está todo, está todo, está todo. El amor ahora mismo no me ha dejado muchas cosas, entonces yo lo que estoy es música y en serio. Es música, es música, no lo puedes decir. No, señores, gracias por estar en Situñía en Calentón de Herrera. Un saludo a la familia Cuandro. ¿Algo tú que vas a decir aquí, no sé, tus redes sociales? No me lo contacto. Se están dejando, güey, mírenme bien porque... Ya, se están dejando, güey. Ya. Bueno, señores, hablamos el otro jueves. Así que denle para allá. De Calentón de Herrera. Mentira. Situñía. No. Y no. No, no. No. ¡Suscríbete!